Hola amigos, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Bueno, sigo bordando en mi bastido redondo y miren cómo va el proceso de la rosa. Este, como les iba comentando, estoy bordando, estoy perdón, estoy bordando con hilo perla del número 10. Entonces, este contorno lo hice con esta marejita perla de la marca Omega y estoy avanzando un poquito más rápido. Ese fue el primer tono, luego el segundo, luego el tercero. Y como no había otro naranja intermedio, pues ya le metí el rojo. Este, y el resultado viene siendo este. Miren. Aquí. Este. Ahí se logran ver. Este. Ya les hice un video de cómo hacer el punto nudo, que es el centro de las rosas. Y este mismo rojo lo voy a ocupar, este, para hacer la enervadura de las hojas. Pero quiero primero terminar toda la rosa, para luego ya pasarme, este, a lo que son las hojas. Y este, y pues, miren, cómo va quedando. Y este es el revés. Como ven, casi no tiene nudos. Nada más hay unos cruces. Entonces Este Pues bueno Voy a bajar tantito para acá El celular Estoy ocupando Un gancho del número Este 12 Este es un gancho De tejer También les hice un video de De los ganchos que ocupo A la hora de tejer Y es Miren amigos Voy a abordar A ver Si se logra ver aquí Aquí Ahí Miren Me voy a como Aquí estamos Para iniciar Al hilo Se le hace un pequeño nudo Aquí Y bueno Pongo el hilo Por la parte de abajo Y la intención Es Que Con la ayuda del gancho Sacar El arito Y miren Así me la llevo Así me la llevo Así me la llevo Me la llevo Me la llevo Estoy Entrelazando Cadenitas Yo les aconsejo Que Dejen la cadenita Un poco suelta Porque si quieren Trabajar así Socadito Y chiquito Pues lo único Lo único que van a hacer Es estresar La muñeca Entonces Yo siempre les digo Que la nueva cadenita Aprieta La anterior Este Este punto Lo pueden hacer Con Con una Con una Aguja de mano La desventaja Es Que siempre van a tener Nudos Nudo de inicio Y nudo de final Y aquí Con esta Con esta nueva Técnica Del gancho Nada más Tengo Un nudo de inicio Me paso El siguiente pétalo Y de ahí Me paso El siguiente pétalo Y no pasa nada Miren Sigo bordando De ida y de vuelta De ida y de vuelta Este Y pues Bueno Los invito A que se suscriban A mi canal Este Tengo un grupo En facebook Que se llama Clases gratis De bordado mexicano En el cual Voy a estar subiendo Videos de Pepe Nado Este Les estoy subiendo Imágenes De bordado Izmeño Y pues Este Ahí estoy Para contestar Sus dudas Y preguntas Y este Y me la llevo Miren Estoy tejiendo Este botón De rosa También los invito A que vean Mis videos De Cómo hacer Un whip peel Este Tengo el video Tengo Cuatro Cuatro videos De cómo hacer Un whip peel Y este Les hablo Desde las medidas Cómo costurarlo Cómo Cómo preparar El dibujo Y cómo Este Cómo calcar Y pues Sigo bordando Este bordado Este bordado Es tradicional Del Istmo De Tehuantepec Se llama Tejido Izmeño Es Una Cadeneta Hay Otro Bordado Que se llama Cadenilla Ese se hace Con una Máquina De coser No confundan El tejido Izmeño Con La cadenilla El tejido Se hace Manualmente Y la cadenilla Se hace Con una Máquina De tejer Y ya Estoy Aquí Y ahora Viene El remate Y tengo Un grupo En facebook Que se llama Clases De bordados Clases Gratis De bordado Mexicano Y este Los invito A que se Suscriban A mi grupo Ahí estoy Subiendo Constantemente Material Bueno No Aquí No corto El hilo Y me voy Para acá Miren Y sigo Bordando Voy a Acercar Un poquito Más El celular Para que ven Al inicio Es un poco Complicado Pero una vez Que uno Le va Hallando La La este La maña Al gancho Avanzas Un poquito Más rápido Ahorita Estoy avanzando Súper Rapidísimo Porque El hilo Es del Número 10 Entonces Voy a Lejar Tantito El hilo Es del Número 10 Entonces Entonces Me permite Avanzar Mucho Más Rápido Porque Esta Es un Hilo Un poquito Más Grueso Entonces Este Bueno Estoy En el Hilo Rojo Bueno Espero Espero Les haya Servido Este Pequeño Tip Ya Nada Más Termino Este Hilo Rojo Y A Completo Con Este Otro Y Ya Termino Las Rosas Y Les hago El video De Como Voy a Hacer Las Este Este Las Hojas Entonces Este Pues Bueno Cuídense Bye Bye